Desde el 24 al 29 de junio de 2024, hemos estado participando de talleres de capacitación docente. Hemos tenido con nosotros al doctor Juan Antonio García Fraile, hemos formado a nuestro personal docente, decanatura, vicedecanaturas, sobre la creación, el diseño de proyectos formativos integradores con base en competencias desde el enfoque socioformativo. Nuestro modelo educativo reconoce como una de las mejores metodologías para poder formar por competencias los proyectos formativos integradores. De esta manera, con un proyecto formativo integrador podrán dar respuesta y proponer soluciones a problemas que tenga el contexto. Hemos llevado a cabo un taller sobre proyectos dirigido por la Dirección de Innovación Educativa, donde yo he sido el formador y han sido dos grupos de docentes, de 35 docentes, donde estamos en una fase superior, ya trabajamos por competencias y lo que hemos hecho en este taller es trabajar por proyectos que implica juntar competencias o bien dentro de la misma carrera o bien trabajo interdisciplinario con compañeros de diferentes carreras que han estado trabajando juntos en un proyecto. En lo personal me parece muy oportuno, le da un valor agregado al quehacer docente, ya que en la Universidad Gerardo Barrios hemos estado evaluando en base a competencias desde ya algunos años y con este taller de elaboración de proyectos formadores integradores venimos a brindarle un plus a todo el proceso de evaluación y de valoración del aprendizaje de nuestros estudiantes. Realmente ha sido un taller muy importante para nosotros como docentes porque nos ha venido a abonar aspectos que a lo mejor nosotros ya teníamos un poco de claridad, sin embargo, hoy ha sido como reforzar esos conocimientos para poder comprender por qué los estudiantes deben de ser el centro de la educación, en este caso de la Universidad Gerardo Barrios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!